Buenas tardes, licenciado Manuel. Yo tengo una duda, una duda. Aquí dice, auditorías a inversiones físicas, montos observados y pendientes por solventar. Ejercicio fiscal 2018. Observado, 41 millones 216 mil 297 pesos con 32 centavos. Solventado, 2 millones 421 mil 930 con 81 centavos. Pendiente por solventar. Esta parte de la que a mí me suena, pendiente por solventar. Por un monto de 38 millones 794 mil 366.51. ¿Por qué está pendiente por solventar? Es mi duda. Sí, diputado. Bueno, el trabajo se realizó. Los entes públicos conocieron el trabajo de la auditoría tal como lo marca la ley. Tuvieron sus 10 días para poder atender las observaciones que la Auditoría Superior del Estado hizo a los entes correspondientes. Los entes que tuvieron a bien pedir una ampliación que la ley marca que pueden ser hasta de 7 días adicionales a esos 10 días. Se les atendió. Se les atendió. Se les atendió. Que también la ley contempla para poder volver a la auditoría a atender esta situación. La práctica que nos dice respecto a estas observaciones. Que si durante estos primeros 10 días o 7 días adicionales no las pudieron solventar, estos 30 días servirán para eso. Pero si no las solventan, si no las atienden, nosotros como Auditoría Superior del Estado tenemos que realizar la investigación pertinente. Esta investigación pertinente adicional a la fiscalización que ya se hizo es que se tiene que realizar no solamente con los particulares que realizaron la obra pública, sino también con las propias autoridades que en su momento representen al ente que está observado. Si después de la investigación no se logra atender y se sustancia al respecto, la auditoría estará en la posibilidad legal de poder emitir las denuncias penales correspondientes. En otras palabras, este importe aún está pendiente, no ha sido atendido y si no se atiende es donde ya se va a presumir el posible daño a la hacienda pública municipal o a la hacienda pública estatal. Ok, le comento el licenciado Manuel, estaremos muy pendientes de este caso, le daremos seguimiento y esperemos que estas puedan solventar y si no, que se finquen las responsabilidades pertinentes. ¿Algún otro compañero diputado?